Bueno vemos que aquí el conejito ya está comiendo. Primero está en la camita un ratito y luego aquí. Ay, me había amanecido. Terrible. Me tocó limpiarlo, lo limpie, lo peiné. Y ahora está comiendo. Es como un ser humano. La eutanasia se le puede dar para que uno descanse y no tenga más tiempo de repitarme la uña. Así es un ser humano. Tiene trombosis, tiene parálisis. Le queda un poco descansada. La señora no tiene que ponerse a levantarle. Que las sillas ruedas, que hay que limpiar el popó, la caca. Que el señor no se puede ni levantar, que le duele la cola, que toca una almohada diferente, que toca un cáncer. Y si no hay plata, ese es un rojito grande. Aprender a un enfermo de... ¿de qué? De músculos. Es cosa seria porque no se puede caminar, que toca tener cuidado porque se puede caer. Y si toma medicamentos, que toca tener plata para comprarnos porque la CPC no va a dar todo. Con ese caso de Parkinson. Alzheimer. Toca tener la plata en la mano. Pues eso solamente con mi hojita y eso. Lo paso aquí porque también es necesario que el déjeme. Vemos que él está un poco mejor. Y él ya mide la posición que alzó. Alzó los piecitos. Alzó los piecitos, los bracitos. Entonces... Hay que cambiar y salir al tanto. El primero que todo es amor. Yo ya tengo tres hijos, ya crecieron, ya son independientes. Son profesionales, así que son una mamá de casa de las antiguas. Que coso, que tengo hojatín, que tengo aquí las mascotas. Me divierto, leo, miro algo de política. No voto por ninguno, todos son pasos mentirosos. Vamos a ver qué hace esto. Entonces... Entonces... Entonces miramos que la salud es importante. Entonces hay gente que pues que un animalito no lo quiere ver. Que pobrecito. Igual que un pobrecito enseñó un parálisis. Si ya te voy a estar, no aplaco, no aplaco. No puede caminar. Si no hay nadie que lo ayude a caminar. Gordo, aplaco. Tremendo, ¿no? Entonces da ecobal. Ser humano adonino. Y esto es clave. También es muy clave. Clave porque de ahí depende que el ser humano más adelante pues el señor o la esposa o el esposo está subiendo la otanás y quiere vivir. El caso ayer del sargento era que él quería vivir que los dolores eran machos y que él ya veía que la gente que lo había cuidado ya estaba uno sencillo de ruedas y la señora que estaba con él ya se veía madura. Entonces él quería descansar también por su dolor. Gracias. Gracias.